Yo uso casos desde hace más de 40 años y cuando yo subí yo como alumno en la Universidad de Jardín todos mis cursos fueron con casos casos y casos y casos puedo contarles que en el curso de recursos, en la cátedra de recursos humanos en dos semestres estudiamos y resolvimos 68 casos en un solo curso por supuesto que al fin de año dije al profesor que ya era mi amigo y dijo doctor, hemos discutido entonces su curso ha sido pura discusión puro análisis yo no he aprendido mucho en su curso eso lo dije para poner el cuello en la guillotina le dije yo no he aprendido mucho en su curso ¿por qué le dije eso? por un poco de pillería sudamericana lo dije para reforzar mis convicciones el tipo me dijo una palabra equivalente a idiota en inglés por idiota que seas aunque no hayas intervenido en los análisis y la discusión de los casos si has vivido en castellano se podría decir si has vivenciado las 68 discusiones y las soluciones de los casos tú ya desarrollaste una capacidad de management que es lo importante en los estudios de la administración de empresas colegas si yo no estuviera convencido de la importancia del método no estaría acá tan poco pero el método no es único pues como le dijo Rodolfo nosotros debemos ser cultores de todos los métodos activos y ver que el cual es el más conveniente en cada circunstancia ahora si comenzamos el profesor necesariamente tiene que ser líder el profesor no solamente debe ser instructor debe ser también educador ¿por qué el profesor es instructor? porque da conocimientos ¿por qué es educador? ah, porque desarrolla potenciales y talentos esto es lo esencial además el profesor también es un comunicador porque el acto de la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicador típico hay un emisor un receptor un mensaje y un medio están todos los elementos de la comunicación tengo también otra conferencia en la cual demuestro que el profesor es un comunicador por excelencia el profesor instruye y enseña el profesor también educa y forma el profesor instruye porque enseña principios teorías, conocimientos y el profesor educa porque forma, desarrolla potenciales habilidades y encamina hacia los valores yo quiero que veamos la simple diferencia un profesor debe enseñar y a la vez educar son cosas diferentes aquí en el unificio de vidas el profesor debe conocerse a sí mismo dominar su materia inculcar y consistrar el pensamiento crítico Descartes Descartes decía Dudo, luego pienso si pienso existe sus amigos y discípulos popularizaron la frase cogito ergo sum que quiere decir pienso, luego existo cuando a él le dijeron eso le digo perdón debe ser así dudo, luego pienso si pienso existe por eso los estudiantes de filosofía saben en qué consiste la duda cartesiana dudo, luego pienso si pienso existe el profesor debe captar el nivel de los alumnos sin olvidar su diferencia hoy esto es difícil una vez en una conferencia le dije yo a los profesores el profesor debe hacer empatía con sus alumnos y había un psicólogo ahí levantó la mano a toco a batirme me dijo yo como psicólogo tengo dificultad en hacer empatía con mi cliente con mi paciente ¿cómo voy a hacer empatía? con un grupazo de alumnos yo le dije las técnicas de empatía no son para ponerlas al uso en forma inmediata ese es el estado de un proceso tú tienes que tener vocación de hombre empático si no tienes esa vocación difícilmente lo vas a alcanzar así en primera vista pero si vas practicando permanentemente llega el momento en que si lo logres además los alumnos tienen su personalidad es por otro lado la cura de Gauss se cumple hay algunos buenos y otros no son buenos el profesor tiene que ser consciente de todas esas dificultades y también de las diferencias en vida de la vida pero eso sí el profesor de impulsar impulsar y estimular la creatividad ¿qué dijo Einstein sobre la creatividad? Einstein dijo lo que quiere apuntar el punto es que no lo conoce dijo la imaginación es más importante que el conocimiento otra vez la imaginación es más importante que el conocimiento y esto no lo hizo pues un poeta un artista lo hizo un científico del rigor de Albert Einstein nosotros como profesores de la iniciación debemos desarrollar la capacidad para la toma de decisiones la solución de problemas e impulsar permanentemente una actitud o conciencia ética y un comportamiento moral sobre todo en nuestra realidad recuerden queridos me refiero a tres alumnos cuando leen a González Prada una ley que hace 150 años un señor llamado Manuel González Prada uno de los grandes ensayistas de Perú dijo que el Perú era un organismo enfermo como se ponía el dedo un protapús no hay que armonizarse de eso esa voz sigue sanada hasta ahora pero de nosotros depende de los alumnos y los profesores y sobre todo los hombres de mañana que son ustedes los alumnos que ese organismo enfermo se convierta en un organismo sano el profesor debe ser muy consciente de su imagen yo he hecho este cuadro apoyando la filosofía existencial o existencialista le he adornado un poco para nosotros ¿cuál es el ser en sí? yo como profesor yo tener conciencia de qué consiste mi ser mi ser que tengo a pesar mío el ser que tengo a pesar mío esto es el ser biológico el ser que yo no puedo manejar tú no le puedes decir al hígado no hagas bilis ni a los riñones no cuelga sangre el ser para sí es el ser que yo quiero tener cada uno de nosotros yo quiero llegar a ser un gran profesor lo quise siempre y lo que quiero todavía y quiero ser seguramente hasta el día que esté consciente o a propósito yo le he dicho a mi esposa que voy a ser profesor hasta el día en que haga el lapicero para contarle cortar el bistec ella no le gustó la comparación pero ese es el ser así el ser que yo quiero tener el ser que responde a mi propio proyecto y el ser para el otro es el ser que te ponen los demás el ser que te ponen los alumnos ¿cómo te vengos alumnos? ¿qué imagen vendes? ¿qué figura eres? eso vale para todos para los muchachos también los jóvenes también ¿cómo me verá este viejo? dice que no me sé ni siquiera sentar porque yo soy así de loco en la clase mi clase es una reunión de ejecutivos y por lo tanto tienen que sentarse muy bien